¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan 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 moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Oh, sabiendo que tus besos matan Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan papel nos queremos cuando nadie vea las balas perdidas de este amor prefiero no verlas en mi piel si me preguntan por ti diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo yo sueño contigo si me preguntan por ti diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo te quiero conmigo te miro me miras y el mundo no gira todo parece mentira tú sigue yo sigo es nuestro castigo fingir que somos amigos y cuando no haya testigos mi vida entera te daré cuando nadie ve y ahora entiendo cual es mi papel nos queremos cuando nadie vea las balas perdidas de este amor prefiero no verlas en mi piel si me preguntan por ti diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo yo sueño contigo si me preguntan por ti diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo te quiero conmigo oh 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 Nuestro castigo, fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve, cuando nadie ve Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no mira, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve Me pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla Para que no me vaya de aquí Y aunque nadie te entiende Yo tus excusas ya me aprendí Que soy indiferente, que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir, no es por mi Es por ti Es por ti, es un cuento que no te das cuenta Y tengo que decirte Que eres tú Lo que me viste de problemas Eres tú Me pides flores y las quemas No te mientas No te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y perdí A poste cruce A poste cruce, había dos caras No te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo No soy yo No soy yo Yeah Porque tan crazy Hubiéramos iluminado party como Messi Tú tan selfie Yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis jordas en la camisa y los diamantes Aprendí a perder, que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas, eres tú Me pidas flores y la que va, no te mientas, el problema eres tú Y tengo que decirte que es por ti Que me jugué todas las cartas y pedí A vos te cruzaré a dos caras, no te mientas, el problema No te mientas, el problema eres tú No soy yo 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 Y si cualquiera me pregunta Cómo camuflar mi herida Yo he aprendido a convivir con ella sin decirte adiós Y aún recuerdo la locura y el miedo Yo he aprendido el intento de guardar un secreto y no fue más Para que nadie se entere Voy a fingir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes Sin avisarte desde antes Para disimular mi amor Voy a ignorar mi corazón Para que nadie se entere Confesaré mis intenciones Pero diré que son rumores Para robarme tu atención Para que nadie se entere Voy a fingir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes Sin avisarte desde antes Para disimular mi amor Hoy tu recuerdo me volvió a doler Hoy tu recuerdo me volvió a joder Y eso no me va Y eso no me va Salgo a la calle y empieza a llover Va más de un mes viendo el amanecer Y eso no me va Y eso no me va Y eso no me va a ser bien Porque también me hace falta Resolver una inquietud ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar Quiero volverte a llamar Y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos de suerte Y una vida sin volver a verte Volví a la puerta de ese mismo hotel Otro cóctel en ese mismo bar Solo para ver Si podía aguantarme Pero Soy masoquista mirando tus fotos Quiero tomar hasta no poder ver Ya me cansé de brindar por nosotros Si tú no vas a volver Quiero volverte a llamar Que a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas Cuatro cartas Tres heridas Dos de suerte Y una vida sin volver 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 Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los maestros Y haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado porque se escapó Pudí haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas Pudí haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado porque se escapó Pudí haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudí haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pudí haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pudí haber sido yo Porque a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudí haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Quisiera poder ver si te desnudas Y así poder perder todas mis dudas De si mi alma en tu piel está encerrada Y así yo la perdí con tu mirada Porque tal vez no es fácil Poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire Que tú no respiras a mi lado Y aunque a ti te da igual Yo te amaré ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada vez lo que jamás te di despierto Y como no estás Voy a intentar seguir durmiendo Tus labios se peleaban con mis besos Y aunque sobreviví no estoy ileso Yo sé que no perdí Aunque ya es tarde Para recuperar el corazón Que me robaste Porque tal vez no es fácil Poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire Yo te amaré ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada vez lo que jamás te di despierto Y como no estás Voy a intentar seguir durmiendo Has ganado cada batalla Pero no has ganado la guerra No has pensado en esos latidos que me quedan Y te juro que son muchos los que quieran Aunque hay suficientes heridos Habrá más hasta que me quieras Hasta que me quieras Yo pude que iba a enamorarte aunque lo diera Yo te amaré ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada vez lo que jamás te di despierto Porque al final solo te encuentro en esos sueños Como no estás voy a intentar seguir durmiendo Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Te cuento para mí ella es perfecta Con todos sus defectos y pecados Sé que con otras yo me he equivocado Sé que he dado contra el mundo Y he perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas del pasado Cuando ella está a mi lado Se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso darme un paso atrás En el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Te cuento que me encuentro ilusionado Y no puedo olvidarme ya de ella Te cuento que pasé mi vida entera Buscando lo que por fin he encontrado Sé que con otras yo me he equivocado Sé que he dado contra el mundo Y he perdido la esperanza Que aunque llevo cargas del pasado Cuando ella está a mi lado Se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso darme un paso atrás En el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Si tú te vas, serías la culpable de mis besos desterrados Si tú te vas, si tú te vas Yo habría sido un rey que ahora se viste de soldado Si tú te vas, si tú te vas Será porque mi suerte me condenó a perderte Y te arrancó de mí Si tú te vas, serías la correcta Yo sería el equivocado si tú te vas No pienso darme un paso atrás En el camino que me lleve hacia tus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas, ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Hasta un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latidos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Como el fuego de mi hogar Acuación eres tú El trigo de mi hogar Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Como el agua de mi fuente Como el agua de mi hogar Como el agua de mi hogar Oh, 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 oh ¡Eres tú! ¡Eres tú! No importa el final del cuento Porque la trama la vivo más Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Y que si pasa, que pase el tiempo Porque si vuela yo voy detrás Y cuando mañana alguien cuente mi historia Habrá una canción por cada vieja gloria Porque sin errores nunca habrá un acierto Quiero que lo intenten Que ataquen con todo Para mostrarles que soy más fuerte Que no me desplomo Si miro al miedo de frente a frente Y hay que bien se siente Quiero vivir un poco más Quiero gritarlo una vez más Y por hacerlo todo siempre a mi manera Sé que me recordarán Quiero vivir un poco más Quiero gritarlo una vez más Y escribir los recuerdos que ni el tiempo Quiero atreverse a volar Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Que no me importa el final del cuento Porque la trama la vivo más Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Y que si pasa, que pase el tiempo Porque si vuela yo voy detrás Y cuando mañana alguien cuente mi historia Habrá una canción por cada vieja gloria Porque sin errores nunca habrá un acierto Yo sé que es cierto 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 Que no me importa el final del cuento Porque la trama la vivo más Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Y que si pasa, que pase el tiempo Porque si vuela yo voy detrás Y cuando mañana alguien cuente mi historia Habrá una canción por cada vieja gloria Porque sin errores nunca habrá un acierto Yo sé que es cierto Yo sé que es cierto Sentado en el banco De aquel viejo bar Yo timidamente te invito a bailar Y tú Sonriendo aceptándome Yeah Bailamos bachata Merengue y boleros Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Cupido flechándome Yeah Termina la fiesta Cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo Me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando Como se hace años que te conocía Tal parece que yo En un solo baile Te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento Venció las reglas que había Venció las reglas que había Y bailamos bachata Merengue y boleros Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Cupido flechándome Yeah Termina la fiesta Cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo Me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando Como se hace años que te conocía Tal parece que yo En un solo baile En un solo baile Te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento Venció las reglas que había Tal parece que yo Me acostumbro a ti en un solo día Que te ando extrañando Como se hace años que te conocía Tal parece que yo En un solo baile Te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento Venció las reglas que había 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 Tu voz me deja como bajo cero Cuando le cambia el tono ese te quiero Me enreda Me enreda Porque jugar a quien pierde primero Admito que el desorden de tu pelo Me enreda Me enreda Espero que nunca olvides que somos Mejores amigos Y ya empezaron los rumores Entre los vecinos No quiero darte falsas ilusiones Esto es un juego Después no me llores Y si te duele dime de una vez No quedarán rencores Soldado advertido No muere en guerra Por algo cenicienta Nunca se queda Tu corazón peligra a medianoche Si te lo rompo ¿Quién lo posee? Espero que no te enamores No te enamores Oh 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 Yo te pido disculpas si te enamoré Lo único que buscaba era calmar la sed Que te estaba gustando y a mí también Pero no me interesa estar con alguien Ahora mismo, confesamos pecados los domingos Pero vuelvo y te repito, nada va a pasar Te juro, nada va a pasar Espero que nunca olvides que somos mejores amigos Y ya empezaron los rumores entre los vecinos No quiero darte falsas ilusiones Visto es un juego, después no me llores Y si te duele, dime de una vez No quedarán rencores Soldado ha perdido, no muere en guerra Por algo ceniceta nunca se queda Tu corazón peligra a medianoche Si te lo rompo, ¿quién lo coce? Espero que no te enamores No te enamores Soldado ha perdido, no muere en guerra Por algo ceniceta nunca se queda Tu corazón peligra a medianoche Si te lo rompo, ¿quién lo coce? Espero que no te enamores Espero que no te enamores No te enamores Espero que no te enamores Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No, no Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro a que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Ay, que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate de alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor E ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Y alguien más Y alguien más Así que enamórate Así que enamórate de alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor Con el dolor E ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Porque, porque, porque Te veo en el espejo Aunque no estés Reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué al grito al cielo Son más fuertes Y estamos los dos Para el diez Y el mundo entero Yo contigo Tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo Tú conmigo GON 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 Quema sin mi GON 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 Quema sin mi GON 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 Porque, porque, porque Te escucho cuando hablo Y aunque no estés Eres parte de mí Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué al grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo Tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo Tú conmigo GON 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 Quema sin mi GON 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 Queema sin mi GON 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 Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo Los mares No habrá quien nos separe Contra el viento Yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, gong, 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 gong Quema, shimmy, gong, 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 gong Toqué tus pies debajo de la mesa Quise que pareciera un accidente Pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente No suelo hablar delante de la gente Y no sé si fue la última cerveza O si contigo todo es diferente y perdí la cabeza ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo pero ya ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, no estás aquí por error Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo No te sorprendas y nunca, nunca jamás te olvido No te vas conmigo, no te vas conmigo A menos de que me encuentres yo seguiré perdido Como se perdieron las estrellas en la madrugada Como mi corazón en tu mirada Como se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada Y sé, que esto no es casualidad, lo sé Eso que se siente y no sé Solamente pasa si el amor es de verdad Y la verdad es que te pasa a ti también Yo sé que te pasa a ti también No me digas que se siente, otra vez te lo diré Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Que lo confirmen nuestros besos Yo sé que tú, tú no estás aquí por error Si estoy muriendo por ti que me revivas tus besos Porque si tú no te vas conmigo Si tú no te vas conmigo No te sorprendas y nunca, nunca jamás te olvido No te vas conmigo No te vas conmigo A menos de que me encuentres yo seguiré perdido Toqué tus pies debajo de la mesa Tú sabes bien que no fue un accidente Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Oh 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 Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Oh 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 Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Oh 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 Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió Lo hiciste sin que doliera Así de buena eres rompiendo un corazón Mi corazón que se quiebra Que lo cambie Oh 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 Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo Oh 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 No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Oh 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 Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Oh 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 Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Oh 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 Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Yo no te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Te quise y tú en todas Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana Oh 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 También escondido quedó tu recuerdo que se perdió Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo Ya se murió Pude sobrevivir A un mar sin viento Pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento Me hiciste un favor Me devolviste el miedo Por fin tengo algo que perder si te vas y yo me quedo Y todavía me arrepiento Y todavía me arrepiento de que no oyeras primero esta canción Antes de armar tu argumento Antes de armar tu argumento Del que no pude escapar Sabes bien que yo Yo te salvé de mil tormentas Pueden ser más Perdí la cuenta Pues mi pronóstico fue estar contigo Estar contigo Y tú Si ya no hay sismo que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Pues tu pronóstico es estar conmigo Estar conmigo No se puede apagar Amor con fuego Te quieres desatar de mi Pero hiciste un nudo ciego Te voy a rogar Y yo nunca ruego Acepto ser el perdedor Porque sé que no es un juego Y todavía me arrepiento Y todavía me arrepiento De que no oyeras primero esta canción Antes de armar tu argumento Del que no pude escapar Sabes bien que yo Sabes bien que yo Yo te salvé de mil tormentas Siempre me amaste aunque te mientas Pueden ser más Perdí la cuenta Puedes salvarnos si lo intentas Pues mi pronóstico fue estar contigo Estar contigo Y tú Solamente tú Si ya no hay sismo que te mueva Si ya no hay nada que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Serán tus ojos los que lluevan Pues tu pronóstico es estar conmigo Estar conmigo Me arrepiento del silencio No te buscaba y te escondiste dentro de ti misma Y siento que aunque hablamos nunca hablaste conmigo Te habló mi ego Y fue mi culpa ser el hielo Que quiso apagar tu fuego Y nos dejamos solos Y tú por dentro morías Se fue rompiendo el lazo Que antes nos unía Y ahora sé que fue mi culpa dejarte Y sé que si vuelves Voy a darte mil razones para amarme Voy a revivir los sueños Esos que creamos juntos de la mano Revivir todas las noches Sentados juntos al piano Pero no te vayas No me dejes solo Quédate conmigo Sé que aún sientes lo que siento Y sé que entiendes lo que digo Recuerdo cada palabra que decías Las promesas que me hiciste Si te vas van a ser promesas vacías El dolor es necesario Y el amor es para siempre Olvidemos esta historia Y esquivamos la siguiente Sabes bien que yo Sabes bien que yo Sabes bien que yo Yo te salvé de mí Siempre me amaste aunque te mientas Pueden ser más perdidas Puedes salvarnos si lo intentas Mi pronóstico fue estar contigo Estar contigo Y tú Solamente tú Si ya no hay sismo que te mueva Si ya no hay nada que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Serán tus ojos los que lluevan Estar conmigo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate toda la vida Quédate otra vez Pues viva la perdida Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Se que el instinto me intentó avisar Que conocerte tal vez no era lo mejor Que eres experta para enamorar Y no te importa cuantos caigan por error Yo te miro y todo me da vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver Oh 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 Tú ya sabes la verdad Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores Esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Y aunque no entienda la razón No puedo ocultar que te quiero No puedo ocultar que te quiero Y sé que para mí es una obsesión Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Yo siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores Esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Si olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver 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 ¡Gracias! Para dejar de arrepentirme por decirte que no No estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por mí que tú lloraste, si adiós Yo también cargo esa herida Por más de un año yo contuve la respiración Por trece meses pensé lo que diría Y hoy que te vi ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Le estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y aunque eran cartas que no he puesto en juego Junto y aparte Y si es bien que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Y si te quemas yo también me quemo Quiero confesarte que ya tengo la certeza De que tu recuerdo vive adentro de mi piel Tengo un corazón que está perdiendo la cabeza Porque se dio cuenta que ha caído ante tus pies Busco algún pretexto para acercarme a tu lado Si me sale bien tal vez parezca accidental Por fin usaré todo el coraje que he guardado Para confesarte lo que nunca pude hablar Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte Y que te quieras ir Porque siempre que te miro Yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí O si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Nunca he estado cerca de aprender cómo olvidarte Para ser honesto nunca lo quise intentar Vivo con la maldición de verte en todas partes Aunque al fin y al cabo me hace falta verte más Quiero convencerte Pero no quiero arriesgarme a perderte Y que te quieras ir Porque siempre que te miro Yo nunca sé muy bien qué decir Acuérdate de mí O si tu corazón busca algún dueño O si quieres un beso en algún sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí cuando alguien más te haya olvidado Yo me acordé de ti siempre que estuve enamorado Si tú no estás amor Si tú no estás amor ¿Dónde me quedo yo? Acuérdate de mí Acuérdate de mí que yo por ti he sido un soldado Yo me acordé de ti en todas tus guerras del pasado Si tú no estás amor Si tú no estás amor ¿Dónde me quedo yo? Acuérdate de mí Acuérdate de mí Por si tu corazón busca algún dueño O si quieres mil besos en un sueño O si quieres más noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Soy discreto pero igual te quiero Perdón si no he sabido cómo hablarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí Acuérdate de mí Es la verdad Siempre hay razones para salir a curarlas Todos estamos hechos de recuerdos Algunos simplemente no se aguantan Y sueños que aunque quieras nunca se levantan Y es que te está mintiendo quien diga que es cuerdo en realidad Pues todos cargamos con un nudo en la garganta Tenemos que salirnos del engaño De que una foto muestra la verdad Dejar de compararnos con extraños Que nadie es tan perfecto en realidad Tenemos que apagar el noticiero Y ver que no, todo está mal Hay cosas que olvidamos con los años Que valen más, que valen más Todos tenemos carga de equipaje Canciones que reviven algún beso Ideas que no aseguran que saldrás ileso Defectos que aunque tengas mucho maquillaje no se van Todos tenemos ilusiones en los huesos Tenemos que salirnos del engaño De que una foto muestra la verdad Dejar de compararnos con extraños No sabemos que nadie es tan perfecto en realidad Y ver que no, todo está mal Hay cosas que olvidamos con los años Que valen más, que valen más Que valen más Todos tenemos varias cicatrices Y no ganamos nada con contarlas Pero nos desvivimos para camuflarlas Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano y yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti No hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije, te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza Solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije y te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista Hoy somos la prueba de que dos extraños Con algo de suerte por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista La historia no es Y aunque la gente a veces se resista La gente no se ve Somos la prueba de que existe amor A primera vista Sé que te duele Que ella no quiera verte Aunque por las noches me esperes Que ella eres una más Y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Ay, cómo te duele Que te quedaste sola Y que no soy al que te quiere Que no puedes mentirme Que ella sé bien quién eres Cómo te duele Cómo te duele Cómo te duele Y aunque de amor te vuelas Nuestros recuerdos aún vivan Y te persigran Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo Solo abrirás otra herida Pero mi vida No es preferida También me duele Oh, oh, oh También me duele Oh, oh, oh Todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di Y en la batalla del amor Sé que he peleado con honor Te lo di todo y lo perdí Te lo di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Oh, oh, oh Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones Y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras Nuestros recuerdos aún vivan Y te persigran Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida No es dependida También me duele Oh, oh, oh También me duele Oh, oh, oh También me duele Porque te quise tanto Y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Y aunque quiera mentirte Siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sé que te duele Ay, cómo te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Muchos van y vienen Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Dichas que no mueres Pero mi vida Aunque no me quieres Me es dependida Ay, también me duele También me duele Oh, oh También me duele Oh, oh También me duele Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano y yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Bebé de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti No hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Que dije te amo Te he estado buscando Por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia No estaba prevista Somos la prueba De que existe amor A primera vista No dejo de mirarte Ni un segundo Cuando tú estás Desaparece el mundo Mejores noches Yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza Solo me interesa Beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así Emborracharme así de ti Porque no hay trago Que sepa tan bien Como tus labios De Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije y te amo Te he estado buscando Por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia No estaba prevista Somos la prueba De que existe amor A primera vista Hoy somos la prueba De que los extraños Con algo de suerte Por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y aunque la historia No estaba prevista Y aunque la gente A veces se retira La gente no se ve Somos la prueba De que existe amor A primera vista Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa ¿A quién estoy engañando? Mis ganas me consumen Y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas Tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes unas bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a posar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas Tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes unas bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va tan lejos Nada va a volver, nada va a volver Y ya no tengo nada que te calpe Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre esperes Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes unas bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Sabiendo que tienes unos Therm給 Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eres mi nuevo vicio Me prometiste revivir tu corazón de piedra Si yo te daba todo lo que quisieras Que derritiera invierno, se inventara primaveras Que te alejara de todos tus problemas Sinceramente solo siento pánico en escena Y sostenerte la mirada me quema Pero mejor ser arriesgado que un cobarde en pena Cruzar los dedos para ver si te suena Y es que al fin, si te casas con un loco Vas a ver que es la magia Poco a poco no podrás distinguir Entre besos y palabras Un te quiero no me alcanza Dame todo, di que sí Y si bailamos, tan solo bailamos Y si tus pies nuestra historia escribieran Como si fuera hasta el final de un cuento Y nadie más en el mundo existiera Y si bailamos, tan solo bailamos Al ritmo y paso que tú prefieras Voy a rogarle sin descanso al tiempo Que esta canción dure mi vida entera Que esta canción dure mi vida entera Sinceramente solo siento pánico en escena Y sostenerte la mirada me quema Pero que hoy vivas con mi amor corriendo por tus venas Es por robarme el corazón tu condena Y es que al fin, si te casas con un loco Vas a ver que es la magia Poco a poco no podrás distinguir Entre besos y palabras Un te quiero no me alcanza Dame todo, di que sí Y si bailamos, tan solo bailamos Y si tus pies nuestra historia escribieran Como si fuera hasta el final de un cuento Y nadie más en el mundo existiera Y nadie más en el mundo existiera Y si bailamos, tan solo bailamos Al ritmo y paso que tú prefieras Voy a rogarle sin descanso al tiempo Que esta canción dure mi vida entera Que esta canción dure mi vida entera Y es que al fin, si lo piensas no es tan loco Dame todo, dame todo Pedí que sí Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, oh, oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Y yo, oh, oh, oh Te miro, me miras Y el mundo no gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue, yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve